Hola bienvenidos de nuevo a su canal para que leer soy Malik240586 una semana más un video más y como aprecian en el título de aquí abajo les traigo el nuevo IMM del canal nuevo book haul porque ustedes me piden ustedes me solicitan que les muestren mis nuevas adquisiciones literarias y con mucho gusto se las enseño se las muestro y ya casi vamos a alcanzar dos años de este proyecto aquí en youtube Dios mío como pasan los días como pasan los años para no perder esta hermosa costumbre les traigo a mi ayudante a que ustedes la conocen y ustedes me la solicitan Mina saluda Mina Perfecto Me pasas los libros En principio te quiero decir que muchos me han estado pidiendo la reseña del juego de Ender de Orson Scott Carr Sin embargo no he podido hacer la reseña por dos razones La primera porque yo no puedo tenerles una reseña de Orson Scott Carr sin haber leído su origen que fue un cuento sacado de un libro que hasta apenas logré adquirir De ese libro es Me lo pasas Mina por favor Perfecto Son canciones perdidas de Orson Scott Carr Y al principio de canciones perdidas Sale el juego de Ender Salió de un cuento esa maravillosa novela Y ya que por fin lo tengo Esperen próxima reseña del juego de Ender vale Es de la editorial Z de bolsillo Gracias Mina Perfecto El siguiente libro que adquirí no lo saqué en un IM pasado Pero porque se me pasó yo y mis burrencias Pero te quiero agradecer amiguis Muchísimas gracias Sabes que te quiero Sabes que te adoro Sabes que te idolatro Te mando un besote Te mando un abrazote Fue un intercambio que hice con mi amiga Osi del canal I am only why Que les voy a dejar el link aquí abajito en la caja de la descripción Para que vean el regalo que yo le di Ella en Monterrey Yo aquí en el DF Fue Este que está aquí de la editorial Océano El Diablo que ya conoces De Mike Carey Este libro trata de exorcismos ¿Verdad Mina? Ay tú y los exorcismos ¿No te gustan los exorcismos? Pero bueno Aquí está El Diablo que ya conoces De Mike Carey Perfecto El siguiente libro que adquirí Fue Me lo pasas por favor Mina Gracias Fue también de terror y suspenso Es la primera vez que voy a leer algo de este señor Me lo pasas por favor Y es el señor Ted Decker Con su novela Beso Con colaboración de Erin Heavy De la editorial Grupo Nelson Este que tenemos aquí Espero me vaya muy bien Con Ted Decker Y si me gusta Pues empezaré a buscar todas sus demás novelas ¿Verdad Mina? Perfecto También es Pasta dura Bien Me pasas el siguiente por favor Gracias Otro que adquirí me lo pasó La editorial Omicro En una editorial nueva Muchísimas gracias Que es un premio de fantasía del 2006 Apenas publicado aquí en nuestro país México Y es De Paul Parr La princesa de Romania Vamos a ver que tal me va con este Librito ¿Vale Mina? Muchísimas gracias Después Hablando de novela negra Yo sé que les he estado traiendo muchas reseñas románticas Muchas reseñas de temas diferentes Pero ya Ya Hay que retomar de nuevo El tema de este canal Que es el suspenso y el terror Y esperen próximamente Se los juro Un maratón de dos semanas De puro suspenso y terror Porque se los estoy debiendo Y para eso conseguí esta novela negra Llamada ¿Me la pasas Mina? Gracias James Elroy El asesino de la carretera De las ediciones B Vamos a ver que tal está Se trata de la vida de un asesino Y sus ambientes psicológicos Y psicoterapeutas Del por qué asesinaba ¿Verdad Mina? Pero bueno Aquí está James Elroy El asesino de la carretera Perfecto Bien Ahora vamonos con los envíos De mis amigos de la editorial Planeta Muchísimas gracias René El primero que me mandaron Fue este de la editorial Planeta Este que tenemos aquí Espero se note el título Creo que no Ahí está La mujer que buceó dentro del corazón del mundo Este que tenemos aquí Es de la escritora Sabina Berman Gracias Mina ¿Me pasas el siguiente? Perfecto También Del señor Elmer Mendoza Un asesino solitario De la editorial Tusquet Y lo tengo autografiado Espero se note Espero se vea Ahí dice Con un afectuoso saludo Y un abrazo De esos que puedan Salvar el mundo ¿Vale? Aquí está El siguiente Que me mandaron también De la editorial Planeta Fue El estigma De la lacrán De Nancy Farmer De la editorial Planeta Este libro Este libro Le traigo muchísimas ganas Porque ya muchos Lo han estado reseñando Y dicen que es una distopía A lo México Vamos a ver Qué tal me va Este libro ¿Verdad Mina? Perfecto También de Sabina También de Sabina Behrman Me mandaron Este que está aquí Que dice El dios de Darwin De la editorial Planeta Todavía está en su plástico Pero a ver Qué tal me va Con este librito También me mandaron De la editorial Ariel Muchísimas gracias 50 cosas Que hay que saber Sobre guerra Este libro Como que va a ser Los últimos Que lea O Hago un tipo Nota informativa Para reseñar este libro Veamos qué pasa con este Y también Ay se me están cayendo Los libros Y también De Santiago Posteguillo La noche En que Frankenstein Leyó El Quijote De la editorial Planeta ¿Vale? Muchísimas gracias A la editorial Aquí está También Este lo compré yo Fue El de Ácido sulfúrico De Amelino Tom Ya hay reseña en mi canal Por si la quieren pasar a ver Me encantó el libro Ya saben Ya hay reseña Está lleno de post-ticks Y se los recomiendo Bastante Y por último Adquirí Simple Este que tenemos aquí De Mauri Audimugail Del editorial Castillo Ya saben que amé Este libro Está lleno de post-ticks También Y pues ya hay reseña En mi canal Espero les haya gustado Este IM nuevo Que les hayan gustado Mis nuevos Libros Cuál quieren que reseñe Primero Por favor Díganmelo Y esperen Próximamente Suspenso y terror Con los libros Todas las novelas Negras ¿Qué te pasa? ¿Qué les debía? ¿Ok? Pero bueno Despídate Mina Me desee Despide de ustedes Juan Carlos El administrador De Para qué leer Hasta la próxima Música Gracias.